Pedirles que nos ayuden y que nos acompañen. Que esta no es una lucha ni del presidente de la nación, ni del gobernador de la provincia, ni de la política. Esta es una lucha de nosotros por vivir. Es una lucha del ser humano. Es el ser humano ante un elemento, una noxa extremadamente agresiva. Que no subestimemos a quien está enfrente. Porque tiene una capacidad, es invisible. Y al ser invisible no sabemos dónde puede aparecer. Pero sí sabemos lo que nosotros podemos hacer como misioneros. Tomar la responsabilidad de cumplir con eso que manda, lógicamente, la vida humana, que es la solidaridad. Los misioneros debemos ser solidarios. Cuanto más solidarios seamos, menos chance tenemos de que esta enfermedad llegue a nuestra provincia. Y la solidaridad, primero, como dicen los abuelos, comienza por casa, pero adentro de la casa. Ese adentro de la casa significa no salir. Yo soy solidario hoy quedándome en mi casa, cumpliendo con el aislamiento obligatorio hoy. Pero a su vez también sabiendo que estamos dando un gesto muy grande a nuestros hermanos misioneros. Hoy lo que mata es la irresponsabilidad. No mata el virus, mata el irresponsable. El irresponsable, como se ha dado en nuestra provincia, en unos cuantos casos, más de 500 irresponsables los tuvimos que poner presos. ¿Por qué tenemos que decir cuántos respiradores tenemos? ¿Cuántos médicos va a haber? ¿Cuántas camas de terapia? Cuando tenemos que decir, tenemos un millón doscientos mil misioneros en su casa tranquilos. Que están cuidando la vida propia y de las de los demás. Entiendo a todos aquellos que me dicen, Oscar, yo tengo que trabajar. Yo no vivo del sueldo. Pues bien, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para ello. Estamos en contacto directo con el presidente de la nación. Desde la provincia estamos llevando adelante asistencia alimentaria a todos los que podamos hacerlo. Creo que pasando el tiempo nos podemos recuperar. Pasado el tiempo, pasado este virus, pasada esta pandemia, podemos estar de pie. De pie y con salud lo podemos construir. Por eso les pido a los misioneros que nos ayuden y nos acompañen. ¡Gracias!